¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese amor que me jurabas tú Dios que buen tema boludo Julián canta y yo soy el manager Yo soy Luquita Rey Eso no es el problema Amigo Amigo Salí volando amigo Chabón ¿Qué hiciste Pepito? Se me fugió todo Pepito Para para Sacá video porque yo te veo ahí boludo No puedo ver lo que me puse Chabón estoy ahí en el piso tirado Pará tengo miedo No sé qué va a pasar si salgo ahora boludo No Quiero morir un chabón No, 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 no No boludo A ver pará Estoy vivo Ay no pará No, no Ah, porque eran máscaras, boludo. Yo estaba viendo en gorros.